El Dr. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal nació el 23 de septiembre de 1924 en la ciudad de Granada, hijo de Margarita Cardenal Arguello y Pedro Joaquín Chamorro Zelaya. En 1949 impulsó el Movimiento Político Unión Nacional de Acción Popular, UNAP. En 1950 asumió la codirección del diario La Prensa, propiedad de su familia. En 1954, junto a un grupo de exiliados nicaragüenses y miembros expulsados de la Guardia Nacional, organizaron una fallida rebelión contra el gobierno del dictador Anastasio Somoza García. Al respecto, se refirió En 1954, participé en la rebelión de abril. Fui arrestado, torturado y sometido a un Consejo de Guerra Extraordinario que me condenó por rebelión a varios años de prisión. En 1956, tras el ajusticiamiento del dictador Anastasio Somoza García, fue encarcelado por la Guardia Nacional, torturado y condenado por causa de rebelión. En 1957, fue forzado a permanecer en la ciudad de San Carlos, departamento de Río San Juan, y junto a su esposa Violeta Barrios de Chamorro, se trasladaron y asilaron en la República de Costa Rica. En 1959, asumió como segundo al frente del movimiento armado Olama y Mollejones, el cual fue descubierto y aniquilado por la Guardia Nacional. Fue procesado y condenado a nueve años de prisión por traición a la patria. En 1960, fue puesto en libertad mediante una amnistía general. Recibió el premio de periodismo María Murskabot, otorgado por la Universidad de Colombia en los Estados Unidos de América, por sus obras publicadas de 1962 a 1977. El 10 de enero de 1978, a sus 54 años de edad, cuando atravesaba los escombros de la ciudad de Managua rumbo a su oficina, asesinos a sueldo de la dictadura militar somocista, lo acribillaron atrozmente. La reacción del pueblo en rechazo a semejante acto no se hizo esperar y Somoza trató de desvanecer la ira popular con la militarización de toda la capital. En 1980, fue declarado mártir de las libertades públicas por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional en reconocimiento a su legado patriótico. En 2012, fue declarado héroe nacional por la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, mediante ley número 813 del 3 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta Diario Oficial número 192 el 9 de octubre de 2012. El Ejército de Nicaragua rinde honores a los héroes nacionales. En la defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Todo por la patria. Ejército TV. Todo por la patria.